Del 10 al 29 de abril se lleva a cabo en distintas sedes de las ciudades de resistencia y corrientes la muestra colectiva 30 años fotoperiodismo en democracia organizada por la asociación de reporteros gráficos de la república argentina en articulación con instituciones locales de la que participan fotógrafos del país y la región estas imágenes corresponden a la exposición que se realiza en la Secretaría General de Extensión Universitaria Delegación Corrientes con acceso libre y gratuito las fotografías expuestas visibilizan desde la mirada de fotógrafos argentinos los acontecimientos periodísticos más relevantes de 30 años en democracia y las realidades de aquellos que no siempre cuentan con un espacio para hacerse ver la propuesta reúne imágenes en gran formato de figuras, hechos políticos, espectáculos y el deporte que han conmocionado la opinión pública La muestra apunta a reafirmar el compromiso de los reporteros gráficos con la memoria, la verdad y la justicia a partir del archivo privilegiado de los fotoperiodistas que han registrado visualmente estas tres décadas de vida democrática